En estas últimas semanas, muchos especularon quién sería la actriz que personificaría a la diva de los ecuatorianos. Sharon la hechicera, y es que a pesar de que hay una ardua preparación de las votulantes, los familiares del intérprete del pimpollo han manifestado en más de una ocasión que quisieran ser Samantha Grey su hija. Pero, ¿qué tiene que decir Tani Bermeo, hermana de Sharon, al respecto? Todas son mis amigas, ¿no? Conocieron a Sharon, yo puedo dar fe que se llevaban con Sharon, no es que ellas aparecieron y dijeron, son amigas, soy amigo, no. Puedo dar fe que tenían un grado de amistad con Sharon. Todas son capaces, incluido Samantha, está haciendo su preparación, tanto actoral, vocal. Un personaje no se lo puede venir a poner, ay no, yo me parezco, me pinto, me pongo y me pongo la ropa, no. Un personaje se estudia, movimiento, vocalización, hasta sonido de voz, matiz de voz, cómo hablaba, cómo se expresaba, y las que no la conocieron a Sharon de forma interna, les va a faltar eso. A pesar de que ayer Tabata Galvez, que estuvo invitada en Jarabe de Pico, dijo pues que Samantha no actúa. Cada quien es libre de hablar con lo que quiera, o sea, en este país es libre de hablar con lo que quiera. A Samantha o a la familia de Sharon, les disgustaba que Tabata Galvez haga un personaje dentro de la telenovela. Incluso decíamos, podría ser de Tani Bermeo. Cada uno tiene que hacer su casting, o sea, no, no, cada uno es libre de ir a hacer el casting y postularse para cualquier personaje. Mi hermana, lo único que no hubiera hecho con el diablo es acostarse, pero sentarse al lado del diablo sí. Para Teleamazonas, Will Mendoza.